¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Alto! Vendo el sol y el sato cada vez que viene a descargar Recuerde conmigo la técnica, para que te dejo apretar Recuerde conmigo la técnica, pendejo chico aquí te está a punto de ganar ¿Terminaste? ¡Oh, buche, tu madre se me fue la pista de antes! Y vos que venís con esa cara es petulante Yo he estado en esta plaza desde después y desde antes Y el estilo que yo siempre que lo digo ¿Cara de qué? Cara, claro, pero de vivo El roche viene, cada vez viene para mandar Otra cara es comandreja y su compañera va acá Oye, loco, tu futuro no es para nada incierto Que tenís cara de vivo, pero con ingenio muerto ¿Sabís qué? Yo te voy a mandar al ático Esto pasa cuando a raperos les dan crisis de pánico Eso es mentira, te lo vengo a respetar Cada vez que te vengo, te vengo a acertar Me saco un flow de calidad que te vengo a matar Lo vengo a despatizar y después te van a ayudar No sé cómo terminar La frase no se pudo ni conjeturar Hermano, esto sí se puede entrever No hablemos de los mensajes, no hay nada que responder No hay nada que responder Cada vez que vengo para pejar La mano para arriba, cada vez que viene para allá Rápido que viene, cada vez que viene conmigo No pueden conmigo, cuatro, 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 cuatro Y creo que te metiste en el lío Porque cuando yo sí lo hago más rápido, te saco todo el desafío Este viene de Under Armour y bajo la armadura De este par de idiotas solamente veo pecho frío Eso es mentira John Wick viene a atacarte pero con arquitectura Yo cada vez que viene y se derruma Este pelo ya y lo saco pero hacia la luna Hacia la luna para mí no se compara Veo las tonalidades oscuras y también las claras Hace una metralleta no se entiende nada Tiene menos actitud que un pinochetito en frente a Che Guevara Oye, oye, no luchéis contra el instrumental Si cacháis que cada frase en el segundo sale mal No vengáis de arquitectos que mi flow es más perfecto Soy como Da Vinci tratando de construir el Taj Mahal Esto te lo puedo recalcar Cada vez que te dejo te me lo voy a recalcar Dice que así me estallete y no se le entiende nada Pero por lo menos lo intenta hacia acá Lo intenta hacia acá, no te puedo contestar Pero yo te puedo ir a entregar De Da Vinci podemos hablar Porque está ahí escondido y perdido El santo grial Ya, tú tienes pa rapear No pueden conmigo si yo vengo para demostrar No, así que vienes como el insti Habla de Da Vinci, no puedes ni siquiera coagular Coagular, loco, no te salió perfecto Oigan, cabrón, le pusieron bueno Pero lo siento En el momento yo sí los desfenestro Voy a terminar el verso pero no apagarlo lento Tiempo Fuerte el ruido que no Fuerte el aplauso Eso, eso Vamos a ver la decisión del jurado A la cuenta de tres Uno, dos, tres Hunter y SZ Hermano, fuerte aplauso para Pandax y Joe Mix Hay que tener un coraje Para llegar y plantarse al frente Esta titán en el freestyle